El objetivo de esta página web es transparentar la disponibilidad de las plazas laborales al interior del gobierno y las autónomas. La dirección web para accesar es empleospublicos.gov.sv y desde ya se puede observar que están disponibles diferentes puestos de trabajo. Que los procesos de contratación de todas las personas desde el Ejecutivo no solamente esté al alcance y que se sepa cómo avanza cualquier currículum que ingrese a esta plataforma, que la persona sepa exactamente en qué momento está. Al ingresar a la página, usted podrá observar el nombre de la plaza disponible, institución que contrata, salario y número de vacantes. Asimismo, podrá ingresar su hoja de vida y concursar para aplicar al cargo. La primera condición para esto es el compromiso. Queremos servidoras y servidores públicos comprometidos con el país. De la plaza de auditor en la superintendencia del sistema financiero. Para poder aplicar a las plazas, usted tendrá que reunir un porcentaje mínimo de puntos para ser considerado y luego superar tres etapas. Porque lo que pretendemos no solamente es que la regla sea clara, sino que sea clara y se aplique así de claro para todos y todas por igual. Para el primer trimestre del próximo año estará disponible una segunda fase de esta página. Josué Herrera, Telenoticias 21. Gracias. Gracias. Gracias.